Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en un vídeo especial para explicarles o darle nuestra humilde opinión sobre qué coche todoterreno comprar. Y en este caso tenemos a este grandioso St. John en el acabado Limited y por supuesto 7 plazas. Una única motorización, que ahora hablaremos de ello, pero también iremos hablando de detalles que son muy muy acordes a un coche todoterreno, a diferencia de los otros segmentos del mundo del motor. Así que nada, adentro intro y empezamos. Bueno, empezamos con el repaso exterior, estamos con el St. John con el acabado más alto de gama y esto trae algunas diferencias como las ópticas delanteras, estas llantas también en este acabado brillante, todo con una muy buena línea, muy musculosa, muy de impacto, esto hace que tenga este aspecto robusto cuando buscas un coche todoterreno, que sea un coche representativo. Y aquí, bueno, en este acabado sí es verdad que con estas llantas le hacen dar ese toque elegante, igual que con estos toques en cromo, pero tenemos la versión intermedia que ya la hemos probado hace un año y tiene otro tipo de llantas y otros acabados un poco más austeros, además de ser más económico. Por supuesto, vemos aquí esta parte con cristales oscurecidos, con protección solar, vemos también esta zona con barras en el techo, todo con una línea muy buena. Fijaros aquí cómo se ve esta aleta que le da esta musculatura a la parte de la aleta delantera. Y bueno, vamos a ver estas llantas que son de tamaño 20 pulgadas y unas gomas 255-50 de perfil, en este caso firmados por Kumo. Una llanta muy acorde para estar en el asfalto, pero también tiene un toque mixto para salir del asfalto. Aquí vemos la trasera, una trasera con unos pilotos traseros de nueva firma lumínica en LED, vemos todo aquí, la marca, el modelo Redstone y la versión 4WD, que es la única versión disponible para el Redstone. Por supuesto, aquí en el paragolpes vemos estas dos salidas falsas de escape con estos cromos, algo que está de moda y un pequeño alerón que le da una terminación a este portón. Por supuesto, vamos a ver el interior. Y aquí encontramos el maletero en disposición 7 plazas. Aquí veis nuestra mochila y bueno, tenemos una capacidad más reducida, por supuesto, al llevar las 7 plazas activas. Aquí podremos ver el espacio de estas banquetas traseras que van aquí alojadas. Pulsamos esto y automáticamente tenemos este maletero a nuestra disposición. Un suelo que no es totalmente plano, ya que las banquetas quedan aquí un poco elevadas, pero esto debido a que tenemos esta bandeja que podremos subirla a este nivel y dejar el suelo plano. Bueno, aquí vemos ganchos, huecos también para la parte de la bandeja, que en este caso en esta unidad no lo llevamos. Y aquí podemos ver para los ocupantes traseros salidas de aire con regulación de intensidad. Eso muy útil. Incluso también conector 12 voltios. La verdad es que está muy bien equipado este coche aquí en la parte trasera, junto con las dos plazas adicionales. Aquí vemos el portón eléctrico, que también lo lleva esta unidad de acabado límite, la más alta de gama. Y vamos a ver las plazas traseras. Plazas traseras, acabado en cuero, con muy buena terminación. Tenemos para reclinar la banqueta. Incluso podremos llevar la banqueta bastante reclinada, un poco más recta. Y bueno, acabados mullidos en las puertas. Aquí también polipiel, negro brillo en esta zona, calefacción para los asientos laterales. Y buenas bandejas en disposición de las puertas. Aquí, bueno, bolsillos. Esto sí es duro. Y en la parte central podemos ver conector 12 voltios en esta zona. Y carga USB de dos puertos en esta parte. Aquí con un pequeño hueco. Y doble salida de aire. Por supuesto, también vemos aquí la regulación de la banqueta del copiloto. Que podremos accionar desde este lateral y así ganar espacio. Un espacio que es bastante bueno. No tenemos mayor problema. Así que en ese aspecto, aquí el Redstone está muy, pero que muy bien. Aquí el plafón iluminario. Y llevamos techo solar practicable en esta zona delantera. Todo con buen acabado. Anclajes Isofix aquí, junto en ambas partes. La parte baja y la parte alta. Llevamos aquí también el reposabrazos con dos portavebidas. Todo negro brillo. Y aquí una pequeña guanterilla para guardar cosillas. Vemos un poco la parte delantera. Aquí veis el volante con buena terminación. Un salpicadero bastante elegante. Y lo único a mejorar es el sistema de infoentretenimiento. Que deja un poco que desear. Sobre todo a nivel gráfico. Tamaño bastante sencillo. Incluso no al nivel de un coche de más de 50.000 euros. Aquí en este caso, bueno, vemos todas las disposiciones. Y en esta versión límite sí que llevamos el cuadro de instrumentos digital. Con buena infografía. Todo con buena información. Y está muy, muy bien. Una consola muy completa. Con la parte para recarga. Y dos portavebidas. Y aquí debajo de este reposabrazos, otra guanterilla. Ahí debajo llevamos una guantera para documentación. Y aquí arriba, bueno, la iluminación y los mandos para abrir y cerrar el techo. Así que vamos a ver la parte delantera. Los asientos en acabado de cuero. Con regulación eléctrica. Aquí vemos detalles iluminados de Redstone. Todos los mandos disponibles para control de descenso. Sistema ADAS. Aquí el volante con el sistema de mandos también diferente. Aquí con calefacción para el volante. También parte de información de a bordo. Unas levas disponibles para la caja automática de 8 velocidades. Y vamos a darle Start al coche. Motor diésel. Y aquí vemos toda la disposición de este cuadro de mandos. Aquí vemos cómo cambia. Vemos el formato que nos dispone este cuadro de instrumentos. Ahí ya se ve mejor. Bastante bien. Y lo que os he dicho antes. La parte de multimedia la veo bastante escueta. Para lo que estamos ahora acostumbrados a ver a día de hoy. La verdad es que me parece que Sanyón tiene que dedicarse muchísimo a esta parte. Un poco más grande incluso para un coche de estas características. Y además un sistema multimedia un poco más atractivo. Eso sí, va bien. La radio, el teléfono. No hemos detectado ningún problema. Pero es muy, muy básico. Sistema de clima independiente. Bisona. Con buena usabilidad. Aquí refrigeración y calefacción para los asientos delanteros. También vemos aquí bandejilla para guardar objetos. Podemos cerrar, abrir. Dos puertos USB. Lo que os he dicho antes. Todo el sistema aquí de modos de conducción. Start stop. Ayudante al aparcamiento. Y el dial para seleccionar la reductora. Una reductora que ahora vamos a ver en la parte dinámica. Aquí, bueno, lo que os he dicho antes. Con conexión 12 voltios. Y todo, bueno. Plástico duro, plástico duro. Con mullido en esta zona. Aquí sí que es un plástico más duro. Aquí hay inserción en polipiel. Aquí esta parte. Aquí también mullido. Vamos, hay una mezcla muy buena a nivel general. Pero buscando también ese aspecto robusto que buscas en un coche todoterreno. Así que nada amigos. Ya estamos al volante. Así que os iré comentando detalles de este coche en la conducción. Pero a la vez también algunas impresiones sobre un coche todoterreno. En la carretera. Cosas que debes de tomar en cuenta. Y así darles un poco más de visión si estás buscando un coche con estas características. Vamos a la carretera. ¿Un todoterreno puede valer para ir sobre el asfalto? Pues por supuesto. Lo único es que la suspensión al ser con travesaños. Tiene un chasis ya más enfocado para un uso intensivo de todoterreno. Emite ciertas vibraciones como vamos ahora. A lo mejor en el vídeo no se percibe. Pero vamos con ciertas vibraciones en el coche. Y esto puede ser que si estás pensando pasarte a un coche todoterreno como este. Con largueros, travesaños, en el chasis. Es una suspensión muy, pero muy acorde para uso todoterreno. Pero si haces un mayor porcentaje de carretera, de asfalto. Tienes que tomar en cuenta que vas a tener mucho menos confort que un coche compacto. O un coche SUV que está a día de hoy tan de moda. En este caso, el motor 2.2 diésel, pues así como en la parte fuera del asfalto tiene un comportamiento robusto. Un comportamiento muy acorde. Pues también en la parte de carretera tiene un comportamiento correcto. Una puesta a punto muy paulatino cuando vas haciendo el cambio de marchas. Porque no es un coche excesivamente de pegada. Este motor con 202 caballos cumple con muy buena nota en el trayecto que vayas a hacer. Eso sí, no esperes una pegada contundente. Porque el coche pesa, tiene sus dimensiones. Y además, aquí en el modo de conducción tenemos el modo winter, el modo normal y el modo sport. Un modo sport que, bueno, automáticamente tenemos una reacción más inmediata para la aceleración. Y entonces, esto hace que el coche, bueno, tenga ese yin y yang entre el todoterreno y el uso en autovía o en carreteras secundarias. Además, llevamos las levas en el volante, que esto también nos hace, aparte de hacer un uso más efectivo en todoterreno, porque en alguna circunstancia podemos hacer uso de esta caja de cambio de 8 velocidades automáticas, podremos hacer un uso también un poco más inmediato en carretera. Eso sí, como habéis visto, he dado a la leva y tiene cierta lentitud en la obediencia, en ese cambio de marcha. Pero bueno, es lo que estamos ahora mismo viendo y acostumbrados a ver en este tipo de marcas generalistas y que, además, San John puede ofrecer una muy clara alternativa para un todoterreno. Algo que está muy escaso a día de hoy. A nivel de consumos, pues en ciudad o en carretera, los consumos pueden estar en el entorno de los 9 y 10 litros fácilmente. Obviamente, si ya pasamos a un uso más urbano, pueden subir incluso a 12 litros sin ningún problema. Bueno, vamos a entrar ya en una parte más acorde para este tipo de coches, en nuestra acostumbrada ruta todoterreno. Y bueno, no hay dificultad hoy porque no hay barro, estará todo bastante seco porque está un calor de verano impresionante. Y bueno, aquí un coche todoterreno, a contrario de todo lo que hemos hablado en la parte del asfalto, aquí es donde se siente que estos coches con este tipo de chasis de largueros y travesaños hacen sus travesuras. Su comportamiento es mucho más acorde, las vibraciones son más acordes a este tipo de trayectos. Y obviamente se nota esa robustez en cuanto a la plomo de la rueda, de las suspensiones. Y un coche con estas características, con estas dimensiones, también se nota un mastodonte. Este motor, cuatro cilindros diésel, 2.2 litros, desarrolla 441 Nm par, un par muy bueno. También hay que considerar que este coche tiene unas dimensiones, no pequeñas por supuesto, pero lo mueve con mucha soltura y además es un motor que es de los de toda la vida. Un motor que se nota que tiene un buen bajo, acelera con cierta fuerza y que luego mantiene las revoluciones y una potencia en alta acorde. Que tampoco estés buscando deportividad en este coche porque seguramente eso no es tu búsqueda. Si estás en este vídeo es porque te ha interesado el título sobre coches todoterreno. A ver, coches todoterreno, tenemos muchas alternativas, pero dependiendo de tu bolsillo. Si vamos a un bolsillo más económico, pero que ahora mismo tampoco es demasiado atractivo, tenemos el Jimny Pro. El Suzuki Jimny es un coche que lleva reductora, también travesaños y chasis de larguero. Un coche más pequeño y con un coste también un poco más reducido. Lo único es que solo se vende a día de hoy en versión Pro, la versión profesional y con esto lleva otro tipo de revisiones de ITV. Es un coche más que todo enfocado al uso comercial o industrial, mejor dicho. Entonces ya resta esa parte atractiva de un coche como el Jimny. En este caso, luego se me viene a la mente ya modelos de la gama Jeep, por ejemplo, o algún incluso Subaru, que también tiene la tracción X-Mod, que puede resultar muy bueno. Pero ahí entra un poco en un juego que muchos de ellos ya son de chasis de compacto. Bueno, en el caso del Rubicon no, pero ahí juega un poco el tema del chasis. Y estos chasis, cuando son de travesaños y largueros, son, vamos, un modelo en peligro de extinción. Y el que yo creo que inmediatamente te viene a la mente cuando hablamos de un coche todoterreno es el Toyota Land Cruiser. Un coche que, bueno, ofrece la calidad de Toyota, un diseño inconfundible y un comportamiento también dinámico, muy contundente a nivel todoterreno. Y fuera de la pista, a nivel de asfalto, en carretera, tiene un comportamiento muy confortable, ¿no? Dentro, ojo, de los niveles de todoterreno. Pero, nuestro invitado de hoy, nuestro conejillo de indias, pues es el St. John Redstone. Sí quiero enfocar un poco también a este modelo, que es el invitado especial para este vídeo, sobre, vale la pena, a lo mejor este modelo, al ser una marca más generalista y menos conocida que Toyota, ¿no? Tiene mucha más trayectoria en cuanto a todoterreno. Pues yo, sinceramente, yo valoraría muy bien este modelo. Quizás esta versión Limited te resulte ser un poco alta en coste, porque estamos hablando cercano a los 55.000 euros, sin descuentos ni promociones. Tiene un equipamiento más completo, las llantas visten un poco más en cuanto a acabados. Entonces, si eres, te importa mucho esa parte, pues bueno, un 20 pulgadas. Pero, obviamente, el perfil de la goma puede ser no la más recomendada para un uso intensivo de todoterreno. Y esto siempre se los comento en mis vídeos, sobre todo en coches de todoterreno, que el perfil de la goma es muy, muy importante. Y cuanto menos perfil tengamos, pues la rueda puede sufrir mucho más al momento de pasar por una zona de piedras. En fin, esto hace que el coche pueda tener más problemas, ¿no? Y hacer uso de la tracción más frecuente. Y ahí, en ese caso, ya tendríamos opciones de los equipamientos más básicos del resto, que sí te pueden resultar más interesantes a día de hoy, ¿vale? Así que, bueno, eso por un lado, a nivel de precios, equipamiento. Es un coche grande, ¿no? Si buscamos un todoterreno, incluso con siete plazas, este resto sigue siendo una muy buena alternativa, ¿no? A mí, a nivel de diseño, también me agrada. El confort en el interior también es muy bueno, muy amplio, como habéis visto. Y tiene buenos acabados. Detalles como el infoentretenimiento, pues bueno, si no es de tus prioridades y prefieres, obviamente, tener un coche robusto para tus trayectos de todoterreno, pues yo, de verdad, tampoco sería algo tan negativo. Pero si valoras este punto de la pantalla de infoentretenimiento, se te va a quedar muy, pero muy escaso, ¿no? Porque es un coche que se respira buena calidad en general, tiene una buena puesta a punto en conducción, un buen motor, pero luego ya encontramos aquí esta deficiencia y nos hace ya inmediatamente recordar que estamos con un St. John, una marca que poco a poco ha ido escalando niveles y, bueno, subiendo la calidad en sus coches. Y el Redstone es uno de ellos que durante generaciones se ha notado ese pequeño salto poco a poco y que, obviamente, tiene toda la pinta de que St. John va a ir ofreciendo mejores calidades y mejor tecnología en sus vehículos. Pero bueno, eso habrá que esperarlo, ¿no? Así que, bueno, un coche que ahora mismo voy en 4x2. Ya habéis visto, tampoco hay mucha dificultad en esta parte hasta ahora, pero ahora sí vamos a empezar a tener la zona de la cuesta, una zona que ya hay roca suelta, tenemos pendiente, como estáis viendo ahora mismo en pantalla. Esta es una primera cuesta, luego hay una pequeña zona más plana y luego tenemos la siguiente cuesta donde hay una pequeña zona más rocosa donde suelen los coches deslizar más fácilmente, ¿vale? Así que nada, vamos a activar el sistema 4H, ya lo tenemos activo, no tendremos que usar el 4Low, no creo que requiera, de todas maneras vamos a hacer esta primera prueba con esta alternativa, llevamos también este diferencial que nos permite poder tener esta contundencia en 4x4, y ya os digo, esto se siente esta suspensión más dura, como veis, no es como ir en otros coches, sobre todo subcompactos, vamos a ya coronar la subida, hay una pequeña roca aquí que hay que esquivarla y coronamos, coronamos, vamos, 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 he bajado un poco la intensidad para no enfrentar tan duro por el tema de la rueda, por el perfil de la rueda, me da algo de respeto tener poco perfil y enfrentar tan fuerte una cuesta de esta manera, ya que hay rocas, podemos hacer algún tipo de corte en la zona de la rueda y esto nos hará pasar trabajo, ¿no? Así que bueno, pasado a esta zona, vamos a girar y vamos a hacer la parte de descenso, a ver qué tal va. Bueno, ya estamos en la parte para bajar, así que activamos el control de descenso, vamos en 4 wheel drive high, no hemos tenido que recurrir a la reductora, así que bueno, vamos a dejar caer en esta zona, aquí hace un poco de cruce de puentes, y dejamos actuar el control de descenso. Efectivo, porque en este tipo de cuestas es donde nos aporta un poco más de tranquilidad y seguridad. Si tocamos el pedal del gas, automáticamente se desactiva, vuelve a activar. Un poco de ruido, por supuesto, pues acostumbrado y oye, prueba superada. Bueno amigos, eso es todo por hoy, en este vídeo de qué coche todoterreno me compro o qué debo tomar en cuenta para un coche todoterreno. A día de hoy, ya os he dicho, hay muy pocos modelos con una característica pura todoterreno. Además, los que hay son de muy alto coste, sobre todo a nivel de marcas más emblemáticas, Jeep, Toyota, pero St. John, a día de hoy aquí en España, ofrece este poderoso Rexton, con un motor diésel, única potencia, a un precio, en este caso, 55.000 euros para este acabado limited, pero que tienes unos acabados un poco más austeros, a un precio más competitivo. Yo creo que es un muy buen producto y que a nivel de todoterreno, si estás buscando este tipo de coche, pues tienes que ir a por un chasis de este estilo, de largueros y travesaños, con una reductora, con una tracción que te permita estar mucho más seguro y tomar muy en cuenta el tema de las gomas. Unas gomas con un perfil de buena altura para evitar sustos en tus trayectos. Así que nada, amigos, agradecemos a St. John España la sesión de este Rexton. En este caso, como siempre, no están patrocinando nada de este vídeo, pero nos ha gustado hacer este vídeo todoterreno, como estamos acostumbrados a hacer últimamente, explicándoles un poco algunas categorías y segmentos con coches que recomendamos. Así que nada, no olvidéis suscribiros al canal, dejarnos vuestro like y nuestras redes sociales donde tendréis la actualidad día a día del motor. Y por supuesto, la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.line. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.